Dime qué te pasó Si tú no eres así Tú tienes mi corazón Y yo te quiero a ti Dime qué te pasó Si tú no eres así Tú tienes mi corazón Y yo te quiero a ti Dime qué te pasó contigo amor Si tú no eres así mi corazón Tú tienes razón de esa que quiero toda mi vida Tú eres la única que yo he amado Te quiero Yo te amo Y esto es Luis Coronel Chiquitita Tu sonrisa y tu mirada Me vuelven loco Estoy enamorando de ti poco a poco Dime qué te pasó contigo amor Si tú no eres así mi corazón Tú tienes una sonrisa que quiero toda mi vida Tú eres la única que yo he amado Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y te amo Te quiero Yo te amo Te quiero Y te quiero Te quiero Te quiero Gracias.